Un estudio ha revelado que la herencia genética de una población humana primitiva ha dejado huella en la salud mental de los humanos. La población humana es primitiva y está extinta, es conocida como denisovanos. Estos compartieron territorio con el Homo sapiens, lo que llevó a cruces entre ambas poblaciones. La investigación habla sobre cómo la secuencia de ADN de los humanos modernos conserva variantes genéticas de origen denisovano. El estudio se centró en una alteración en la regulación del zinc que desempeña un papel crucial en la salud mental. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.